La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y su sangre vertida por nosotros ¡Sé el precio de nuestra libertad! Pueblo en marcha por el desierto ardiente Horizontes de paz y libertad La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Pueblo en marcha por el desierto La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días